Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y si tú eres nuevo en el canal, bienvenido al canal, espero que te guste, que te suscribas, que te quedes aquí conmigo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo un video nuevo y pues hoy les traigo un nuevo video. Hoy vengo a hablarles de un producto super importante para nosotras las mujeres que no queremos tener esas líneas de expresión en el rostro, esas arruguitas, como prevenirlas para que nuestra piel no vaya envejeciendo tan rápido que es muy importante es utilizando productos que contengan ácido hialurónico, hoy les vengo a hablar de este producto que es un suero antiedad de ácido hialurónico y por qué la importancia del ácido hialurónico en nuestra piel porque es el que nos ayuda a tener la piel un poquito más luminosa, más elasticidad, que se vea mejor para que no aparezcan tan rápido las arrugas, las líneas de expresión. Nuestra piel cuando somos más jóvenes, de los 20 a los 27 años, no tiene líneas de expresión, no tiene arruguitas pero después de los 27 en adelante nuestra piel se empieza a opacar, se empieza a ver con menos luz se empieza a resecar demasiado, nos empiezan a salir las líneas de expresión, las arruguitas ¿por qué? porque el colágeno se está disminuyendo en nuestra piel así que es muy importante utilizar algún producto que contenga ácido hialurónico para que el colágeno de nuestra piel se vaya regenerando y no nos salgan tantas líneas de expresión o tantas arruguitas en la piel antes de tiempo ninguna de nosotras nos gusta vernos con la piel o con el rostro más grandes preferimos vernos más jóvenes que de nuestra edad yo ya llevo utilizando este producto de Natural Ecma que es el suero de ácido hialurónico tres meses y poquititos días más este suero de ácido hialurónico de Natural Ecma es una marca mexicana, es una marca libre de crueldad animal y es vegana son productos completamente naturales que no le van a hacer daño a tu piel así que no vas a tener ningún problema con este producto porque es un producto completamente natural un producto vegano yo sé que les va a gustar muchísimo toda la información de Natural Ecma se los voy a estar dejando allá abajito en la cajita de información el link a su página donde pueden ir a adquirirlo si ustedes lo quieren utilizar voy a estar dejando el link a su Instagram por cualquier cosa que ustedes quieren ir a checar vayan y vean los productos que ellos tienen de abajito les dejo los links para que vayan por si quieren adquirirlo este es el segundo que voy utilizando aquí tengo el primero como pueden ver es este el primero que ya se está acabando ya le sale muy poquitito y este es el nuevo que voy a estar utilizando es un producto que me gusta bastantísimo desde que lo he estado utilizando me deja la piel súper suavecita lo aplico por las mañanas antes del maquillaje y por las noches antes de irme a dormir con el rostro completamente limpio si me voy a bañar pues después de bañarme me aplico el suero me ha ayudado muchísimo en la piel porque lo que es el área de mi nariz se reseca muchísimo como que se despellejaba un poquito la piel hagan de cuenta cuando se van al sol y se solean mucho y que se le queman mucho los brazos y se empiezan como a despellejar así así se me veía lo que es el área de la nariz y el maquillaje no se me veía nada bien porque se imaginan todo descarapelado y encima el maquillaje no se veía nada bien pero desde que he estado utilizando mi suero se me ve la piel más lisita más jugosita o con más vida porque mi piel antes se veía demasiado opaca demasiado apagada les voy a dejar un clip de como yo me lo aplico antes del maquillaje o por las mañanas o por las noches pero primero quiero hablarles de este producto de los beneficios que nos aporta a la piel yo aquí tengo el folletito que la marca siempre manda con el producto cuando tú lo compras este es el segundo que ven utilizando y aquí nos dice los beneficios que aporta la piel vamos a leerlos para que vean todo lo que nos promete los beneficios son es biocompatible ya que está presente en nuestro organismo de forma natural mejora la hidratación de manera inmediata y a largo plazo gracias a su capacidad para retener agua y sus propiedades lubricantes de la piel ayuda a disminuir arrugas y líneas de expresión debido a que la piel estará significativamente más hidratada y acolchonada promueve un incremento en el nivel del colágeno en la piel aplicándolo de manera constante ayuda a provocar una estimulación neoformación y regeneración del propio colágeno que es el que yo les estaba diciendo que es muy importante para tener una piel más joven y con menos líneas de expresión estimula la mitosis celular colabora en la prolongación de la capacidad natural de la piel para reparar las heridas rápidamente y me encantó como me deja mi piel pues vamos a ver ahora si como lo utilizo pueden ver acabo de terminar de bañarme todavía traigo la toalla en mi cabello porque aún está mojado ahorita ya es tarde me voy a ir a dormir pero quería enseñarles como aplico mi suero de ácido hialurónico natural ecma que es este que es un suero anti edad he estado utilizando este suero aproximadamente como tres meses no saben como me ha ayudado en la piel es anti edad yo lo utilizo por las mañanas por las noches y antes del maquillaje por las mañanas yo lo utilizo después de bañarme y si no me baño por las mañanas y me voy a bañar por las noches de todos modos lavo mi rostro muy bien y me aplico el suero con el rostro limpio al mediodía si me voy a maquillar pues también me vuelvo a lavar el rostro me aplico el suero y me maquillo ustedes no saben que bonito queda el maquillaje utilizando el suero yo llevo más o menos tres meses utilizándolo con maquillaje antes del maquillaje me lo aplico la base se desliza súper bonito la piel queda mucho mejor no se me cuartea ni se ve fea la piel a mi me gusta muchísimo la base que es de infalible pro matte que es una base completamente mate de l'oreal y así que desde que utilizo mi suero antes de ese maquillaje no se me reseca la piel no se ve como cuarteadito que a veces se me cuarteaba en esta área mi piel está completamente hidratada y con mi rostro está completamente limpio yo agarro mi suero y me aplico dos pompaditas y me lo aplico en esta área de aquí por la barbilla y por la frente y luego lo distribuyo en todo todo mi rostro no saben lo rico que se siente se siente bien hidratado se siente bien suavecito bien lisito me gusta muchísimo como se siente la piel aplico alrededor de mis ojos yo sé que muchas no aplican en el contorno de los ojos porque hay veces que las cremas o los sueros o cualquier producto que sea del rostro y te lo aplicas en esta área de aquí o en esta área de aquí te arden los ojos o sientes que te lloran pues este no yo desde que lo estoy utilizando siempre me aplico en el contorno de las ojeras en el párpado completamente toda el área del contorno de mis ojos me lo aplico de igual manera me lo aplico alrededor de mis labios y de ahí el sobrante lo subo al lado de las orejas lo subo y agarro otra pompadita más y esta la aplico en lo que es de mi cuello hacia abajo de mi escote así es muy importante bajarlo hacia el área del escote porque esta parte también se cuelga se hace mucha flacidez yo no tengo un rodillo de jade pero si ustedes tienen que mejor para que así se puedan distribuir todo su producto de adentro hacia afuera así es como yo me lo aplico es súper importante aplicarnos algún tratamiento algún suero alguna crema o productos que contengan ácido hialurónico ya que nuestra piel al paso de la edad empieza a salir líneas de expresión y que después con el tiempo de los 35 en adelante se empiezan a convertir en arrugas y lo que menos queremos es estar pues arrugaditas es obvio que con la edad nos vamos a ir arrugando un poquito nos van a empezar a salir arrugas pero podemos prolongarlo hidratando nuestra piel este tipo de ácido hialurónico lo que nos ayuda es a dejar la piel más suave más hidratada a que se vea un poco más jugosa más luminosa nos va a ayudar con el colágeno de la piel que es lo que perdemos con la edad así que así es como yo lo aplico me gusta muchísimo desde que lo estoy utilizando mi piel ya no se siente seca ya no se siente cuarteada como aquí que se me descarapelaba y se me cuarteaba el área de la nariz pues ahora ya no me pasa eso mi maquillaje se me ve mucho más bonito porque antes de aplicar mi maquillaje me aplico mi suero y todo lo que sobra porque me sobra se siente la suavidad luego luego porque es bien suavecito yo lo aplico en mis manos yo sé que no es para las manos pero no quiero desperdiciar así que aplico también en mis dedos en mis manos todo el sobrante y así después de aplicar el suero en mi rostro me voy a la cama y pues así es como nos vemos hasta la próxima no olviden regalarme deditos arriba si les gustó este video y compartirlo con sus amistades si gustan me harían inmensamente feliz síganme en todas mis redes sociales que allá abajito les voy a estar dejando los links directos a mis redes sociales nos vemos ahora sí muchachas hasta la próxima la próxima